Tenemos ahorita ya tres años que nos estamos inundando, el agua nos está llegando adentro de la casa hasta más arriba de la rodilla. Ah, yo adelante, sí. Hay una inconformidad porque siempre vienen y hacen obras y no se fijan que nos están perjudicando. A nosotros no nos han ayudado, nos dieron 969 pesos de ayuda y eso no es ayuda. A nosotros se nos descompuso el refrigerador, la lavadora, los muebles se nos echaron a perder, los colchones. Y no es justo, no es justo que siempre que quieren hacer una obra grande, no lo tomen a uno en cuenta y hagan lo que quieren. No se fijan que nos están perjudicando, que porque siempre nos ayudan, esa no es ayuda. Ahí nos tienen parados esperando para esa ayuda que nos dan. No es justo que siempre el gobierno quiere hacer lo que quiere, sin tomar en cuenta a los habitantes. Nosotros vivimos aquí, yo tengo 26 años de vivir aquí y apenas tenemos tres años que nos inundamos para este sector. Antes no nos inundábamos, ahorita yo vivo cerca del parque de barrio y el parque de barrio lo tienen abandonado. No limpian, atrás hay una laguna que ni siquiera vienen a abrir bien, está llena de zacate, ahí no corre bien el agua. Queremos que nos hagan caso porque ya quieren venir a tapar el pozo cuando está el niño ahogado. Y no es justo, no es justo, no es justo.